Con Alexander Santisores de Los Padrotes en El Gerente, con Ricardo Jiménez en Última Cena, viene con 10 de Milagroso, José Vargas, el doble 6 de Cervecero y Arnaldo Tabaré Ok, Ricardo con 3 puntos más, está Joandri Yélamo, en este turno, oído, Joandri Yélamo lleva 2 a 0 y 2 toros de puerta Ricardo tiene que hacer 3 porque apenas tiene un toro, tiene que sacar toro, o hacer 3 El hombre que se enrolla el toro dos veces, mire, se lo enrolló una Va el octapón de la manga, va el toro corriendo, Delia Parto, colorado, esposo, aspecto Y el toro se cayó para un punto, toca Toro solo, mira, vale, qué buen rebote, Ricardo Jiménez La culebrita en Última Cena con el toro, Roselí Faltapón de la manga, va el toro corriendo, Delia Parto, Ricardo Y se cayó para un punto Padrote, padrote, padrote Alexander Santi Suárez En el Gerente, tiene que agarrarte el toro, Ricardo, como si es, tirarle un filo al lomo Atento Joandri Yélamo Falo, corre la manga, va el toro corriendo por la talanquera El camarón, Delia Parto, falta los corrales de la manga Y se cayó Chirgua con el toro, Chirgua con el toro, Chirgua El campeón nacional, Ricardo Jiménez En Última Cena con el toro, buena yegua, vale, buena yegua Valga la propaganda que hace cada rato Roselí de esta yegua, vale Última Cena Ricardo Jiménez buscando el filo al lomo Que lo catapulta como campeón de su categoría Y por qué no el MVP, verá Tiene chance Toro que se levanta El de Montalban Toro que se devuelve Palo Correale Él es especialista en filo al lomo Vamos a ver Palo Correale, va el toro corriendo Ricardo Jiménez en Última Cena Buscando el filo al lomo Que lo acredita campeón Se le apartó Y se cayó para un punto Ahí dio Caracas, 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 Caracas Arnaldo Colorado Tavares se impotó por aspecto Sigue con vida la mona vieja Todavía lo tienen en una rama guindando Dos minutos Lo tiene con vida los toros de puerta Yohantri No vaya a llorar Indio Blanco Toro que se levanta Cálmate Negra Toro achantado Palo Correale la manga Va el toro corriendo por la talanquera Colorado Se aguanta el toro Se agila Sal y apartó Y se cayó Padrote, vale Pelo del recoleo El hombre, vale Pelo del hombre El recoleo de ganar Alexander Santi Suárez En el gerente Está apretando esa gente Allá del llanero del nuevo amanecer En todo el frente de esa gente, vale Toro achantado Y echado Toro en la parte de la carrera de la venga Un minuto La gente de llanero del nuevo amanecer Cruzando los dedos Toro que no se quiere levantar Santi Suárez con el toro Se para Se vuelve a achar Santi Suárez En el gerente De ganadería Pedro Juan Trabajando el animal Busca ubicación Chirguay Careca Treinta segundos Chamo El toro lo pela El de matar la partida Y los filolomos No salieron Yoandri Mora vieja El gran chapeador Yoandri Yelamo, vale Aflójala Le tiraron un plomazo a ese mono, vale Tiempo vencido Tiempo vencido